Bien amigos de Pío Deportes, estamos con la primera raqueta de la República Dominicana, Víctor Estrella. Víctor, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Corres por un sueño, a ley de días, para cumplir ese objetivo que te has propuesto. Bueno, la verdad, encantado de compartir este momento con ustedes. Muy contento de apoyar esta iniciativa del Grupo Creso, de correr por un sueño, correr la distancia de Santo Domingo Río. Hoy cooperé, estuve un rato acá trotando. Quiero aprovechar el momento e invitar a todo el pueblo dominicano, todo el que pase por aquí, por ahora, amor, que venga y aporte un kilómetro o dos, lo que pueda, trotando acá. Estamos de 9 a 9 y nada, muy contento de poder asistir a mis sueños hechos realidad, que es ir por primera vez a unos Juegos Olímpicos. Víctor, hablabas a principios de año, luego de haber ganado tu segundo torneo en Quito, de que querías llegar a los Juegos Olímpicos. Quizás no llegaste por el tema de la clasificación, pero sí entraste vía White Card. Pero, de todos modos... No, 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 no. No existe en White Card. Bueno, por invitación... Tampoco, eso fue un error que hubo. Yo entré por el ranking. Cuando los olímpicos cerraron, pues yo estaba 74 y entré directamente al ranking. Incluso los olímpicos van un poquito más... Más el ranking ha ido descendiendo un poquito más por algunos que se han retirado, pero... Que quería aclarar esa cosa. Mucha gente también si creían que había sido por una invitación, no. Yo entré directamente por el ranking. No sé cuál confusión fue que hubo, pero... Yo veo... Mi meta era entrar por mi ranking. Yo sabía que me podían dar la invitación directamente por ser el mejor de la zona, pero yo quería entrar por el ranking y averigué y fue directamente por el ranking. ¿Qué significado tiene para Víctor Estrella participar o ya me ir a participar en los Juegos Olímpicos? Bueno, para mí es un significado muy importante. Tú muy bien sabes que lo habíamos comentado a principios de año que era un sueño ya competir en los Juegos. Venía compitiendo en todos los eventos grandes, muchos torneos, los Grand Slam, los Masters y todo eso. Y me faltaban solamente los olímpicos, porque ya tengo varios Panamericanos, Centroamericanos. Y quería completar sí con los Olímpicos, que era jugar los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Gracias a Dios lo logramos. ¿Qué ha tenido que pasar Víctor Estrella para llegar a los Juegos Olímpicos durante toda su carrera? Bueno, la verdad, mucho sacrificio al principio, mucho entrenamiento. Yo cada día trabajo, día a día, para mejorar mi condición física, para mejorar mi condición como atleta. Y la verdad que ha sido un camino bastante largo, duro de recorrer, pero a la vez más sabroso cuando lo logra así, cuando sabe que costó mucho sacrificio. Y cuando llega ese momento, creo que la felicidad es doble. ¿Qué le puede decir Víctor Estrella a todos esos atletas y amantes del tenis? ¿Qué pueden esperar de Víctor Estrella en los Juegos Olímpicos? Bueno, yo a cada partido que entro a la cancha, entro a ganar, yo voy a hacer lo mejor de mí. Voy a hacer el máximo esfuerzo. Usted sabe, todos los jugadores de tenis de este país me conocen, que soy un guerrero que cuando entro a la cancha doy el 100%. Y eso es lo que voy a hacer en el Río de Janeiro. Cada partido que juegue, entra al 100% para tratar de avanzar lo más lejos y estar cerca de posibilidad de medalla. ¿Pudiera decir Víctor Estrella que cuando participe o esté pisando en cancha en Río, sería la cúspide de la carrera de Víctor Estrella? Bueno, diría que sin duda es una parte de la cúspide de estar ahí, de lograr mis sueños, mis primeros Juegos. Pero sin duda, los Juegos Olímpicos para cualquier atleta puede llegar el momento cúspide y para mí ha sido muy importante. Un mensaje para todos aquellos niños que practican el tenis y que una vez, como tú lo fuiste, bolerito en la bocha y en diferentes canchas del país, piensan en alcanzar este sueño como tú. Bueno, el consejo que le puedo dar a todos los niños, a todos los jóvenes que practican el deporte del tenis, que sigan sus sueños, que se sacrifiquen y que entrenen duro, que si tienen un sueño en la cabeza, que hagan lo imposible por realizarlo. Gracias Víctor por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ti. Un abrazo.